Secretos de los Famosos Nació el hijo que no quería Jackie Rivera La cantante Jackie Rivera, hija de Jenny Rivera, sorprendió en redes sociales al dar a conocer el nacimiento de su pequeño hijo, quien es el cuarto. La cantante compartió el sexo de su bebé, a quien llamará Julián Joy Campos, además de su hora de nacimiento, ya que el pequeño llegó al mundo en medio de la situación actual. Jackie Rivera publicó en Instagram una fotografía en la cual hizo partícipes a sus fans de su alegría y felicidad. En dicha fotografía se lee la frase, la pequeña leyenda ha llegado, hecha con globos plateados. Julián Joy Campos nació a las 12.59 pm del 27 de abril del 2020. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Publicaremos una foto del bebé pronto, después de que descanse. Estuvo en labor de parto por siempre, expresó Jackie para acompañar su fotografía, la cual causó sensación entre sus fans. La cantante recibió emotivos y cariñosos mensajes como los siguientes. ¡Felicidades! Estoy segura que es muy bonito, lo sabía que era niño. ¡Ah, que Dios bendiga a tu nuevo bebé! ¡Dios mío, me encantó el nombre! Estoy tan feliz de que finalmente está aquí y saludable. Y espero que estés bien, al igual que el bebé. No puedo esperar para conocerlo. La familia Rivera también se hizo presente. Su hermana menor escribió, Fue a mediados del año pasado cuando la cantante sorprendió al reconciliarse con su esposo Mike Campos y anunciar que estaban esperando un bebé. Mediante su canal de YouTube, Jackie, la hija de Jenny Rivera, compartió la buena noticia con sus fans sobre su cuarto embarazo y su reconciliación. No queríamos un hijo, queríamos centrarnos en nuestra relación, sanar nuestros errores del pasado, comentó la cantante, quien reveló que el embarazo la tomó desprevenida ya que estaba cuidándose. Estoy tratando de no enloquecer porque sé que estoy dando vida y es algo que se está creando dentro de mí, pero al mismo tiempo es como ¡No! Comentó la cantante en su canal de YouTube, donde fue compartiendo su progreso. Sí chicos, tendré a mi bebé en casa. Tenía este deseo desde que estaba embarazada de Janavik, pero no se pudo hacer y esta vez será así porque ya saben que este embarazo fue como una sorpresa. No estaba esperando embarazarme, me estaba cuidando, pero Dios es más grande que nuestros planes y Él sabe lo que tiene para nuestras vidas, reveló Jackie Rivera en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram el pasado 14 de abril. ¿Y tú sabías que Jackie Rivera no quería otro bebé? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.